Bueno, y como nos contó Raúl a principio del programa, un producto a base de marihuana ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Nuestro querido Raúl Vaz está con nosotros. Buenas noches, Raúl, cuéntanos. Buenas noches. Salve Farideh, muy buenas noches. Hoy quisiera hablarles sobre un producto que ha causado revuelo en las redes sociales, además de ser el causante de muchos problemas de kilos de más en el peso de las personas, específicamente de los niños. Pues resulta que en California un dispensario de marihuana medicinal llamado Organicare ha inventado un producto llamado Nutella, que es básicamente Nutella combinada con marihuana. Bueno, importante es recordar que California es uno de los estados donde la venta de marihuana es legal, siendo el único en todo Estados Unidos que cuenta con dispensarios que expenden la planta para usos estrictamente medicinales y utilizando, además, la publicidad para darse a conocer. No hay duda de que uno de los grandes problemas del mundo en la actualidad es aquel relacionado a las drogas y otro que ha sido muy difundido en los últimos años, el de la obesidad. Este nuevo producto, por llamarlo de una forma, junta ambos problemas y muchos lo han denominado como la combinación perfecta, dado que la marihuana es reconocida por crear antojos y la Nutella por ser uno de los antojos más internacionales. Organicare está haciendo uso de redes sociales como Instagram para difundir su producto y esto ha creado mucho debate entre quienes están en contra de la legalización de las drogas y quienes han encontrado en la marihuana un uso medicinal o quienes sencillamente la consumen de forma recreativa. Sea quien sea que tenga la razón, queda claro que la promoción de un producto de esta índole en las redes sociales a las que menores de edad tienen acceso es una gran irresponsabilidad. Esto fue todo el día de hoy aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz, muy buenas noches. Gracias Raúl.